Puedo ser muy un hielo, pero mi respeto se lo ha demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que conozco un hielo, que es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que conozco un hielo, respeto al mundo entero Y la verdad es una mímica, porque un descenso y la luna No fue de oro ni de una, yo que siempre va con su padre sin duda Disculpe mi señor, tengo que ser sincero Si busco un hielo, que es verdadero para su que está Debajo del sombrero